¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Vámonos entonces a la lectura bíblica para comenzar nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos en el estudio de El Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, principio, creación, capítulo 26 y nuestra lectura va a estar a partir del versículo 9, ya que en el día de ayer el estudio terminó en el versículo 8, hoy comenzamos del versículo 9 en adelante. Pastor Levi García, ayúdenos con la lectura de la palabra. Amén, mi pastor Enrique, Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. A su letra dice, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es desierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, desierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo acto de oveca, acto de vacas y muchas labrantas y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar rinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había atercado con él. Y abrieron otro pozo y también rinieron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y allí subió a ver Seba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y yo bendiciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Padre, gracias por esta palabra. Hoy es el primer mensaje de este día. Utiliza a tu siervo, porque muchos son, son millones de millones los que están pendientes de esta enseñanza, porque necesitan el alimento. Por favor, utilízalo de tal manera que las cadenas se revienten y las ligaduras se suelten. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. El pecado de los padres cae sobre los hijos hasta la segunda y tercera y cuarta generación. Así está escrito en la palabra de Dios, en los diez mandamientos, en Éxodo capítulo 20, nos dice que el pecado de los padres cae sobre los hijos. Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, había mentido con relación a Sara, su mujer. Él había dicho, es mi hermana. Y ahora su hijo, aunque no estaba presente, pero la mentira es una cosa que va de generación en generación. Su hijo Isaac cometió el mismo pecado. Dijo que Rebeca era su hermana, siendo que era su mujer. Ah, pero tarde o temprano la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Nos dice la escritura que pasando muchos días, oiga bien, sucedió que él estuvo allí muchos días y Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, oiga bien, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y cómo es que miraba por una ventana, sería que lo estaba fisconeando, sería que le gustaba a la mujer y él tenía pensamiento de convertirlo en su cuñado, porque estaba mirando por esa ventana y vio que Isaac estaba acariciando a su mujer. Hay hombres que nunca acarician a su mujer. Y hay mujeres que se quejan de que el marido no las acaricia. Y hay maridos que se quejan de que la mujer no se deja acariciar. Pero en esta pareja no había ese problema. Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Ah, inmediatamente en el versículo 9, Abimelec llamó a Isaac y le dijo, ¿Cómo le dijo en el versículo 9, hermano Henry? ¿Cómo le dijo en el versículo 9, en la segunda línea? ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿qué nos has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho de esa manera? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces, Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, ¿Cómo les dijo a todo el pueblo? Vamos a ver, hermano Levi en el versículo 11. ¿Cómo le dijo a todo el pueblo? El que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. De cierto, el que toque a esta pareja es hombre muerto. Fíjate, hermano, que el pueblo no tenía mala voluntad con los hebreos. No tenían mala voluntad con el pueblo de Dios. Más bien querían protegerlo. Reconocían que Dios estaba con esa pareja. Y el rey dio orden diciendo, el que se meta con ese hombre o con su mujer, de cierto morirá. Y dice la escritura en el versículo 12, diga conmigo, Y sembró Isaac en aquella tierra. Pocas veces se ve que los pastores, los que tienen ganado, los que tienen ovejas, pocas veces se ve que tengan esa iniciativa de sembrar. Porque normalmente donde hay animales no se puede sembrar. Pero Isaac era ambidiestro. No solamente tenía grandes rebaños de ovejas, sino que también le metía a la agricultura. Dice la escritura, amados hermanos, que sembró en aquella tierra y cosechó aquel año, ciento por uno y lo bendijo Jehová. La Biblia dice que en toda labor hay fruto. Una vez yo subí aquí, donde hay un vivero muy bonito de un italiano, y cuando yo veo unas tremendas peras colgando en una mata y veo manzana, le digo, y aquí se da la pera y la manzana. El italiano se rió de mí y me dijo, mira, lo único que no se da es lo que no se siembra. Lo que no se siembra, pues no se puede cosechar. Pero todo lo que tú siembras, eso tiene que nacer. Yo me quedé con la boca abierta y dije, yo voy a sembrar. Y compré unas matas de pera y compré unas matas de manzana y me las traje y las sembré aquí en mi patio. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que como yo andaba volando para arriba y para abajo, no sé quién me arrancó la manzana, quién me arrancó la pera, porque la verdad es que yo la traje con buena voluntad. Dije, ahora voy a sembrar unas bromas bien altas que nadie me las pueda agarrar allá arriba. Y me puse a sembrar bastante matas de coco. Y nadie se monta en la mata de coco, nadie. A la gente le gusta comprar el agua de coco en la calle, pero encaramarse allá arriba, yo te aviso. Hermano, sembró y Dios lo prosperó. Y Dios lo bendijo. Y llegó a ser, amados hermanos, poderoso. Diga conmigo, el varón se enriqueció. El varón se enriqueció. Cuando se enriqueció, cuando comenzó a sembrar. La tierra es generosa. La tierra devuelve, mira, al millón por uno. Tú siembras una semilla de mango. Comes mango tú, comen tus hijos, comen tus nietos, tus bisnietos, tus talanietos. Te vas al cielo o al infierno y el mundo sigue comiendo de lo que tú has sembrado. ¿Por qué? Porque la tierra es generosa. La tierra retribuye. Qué bonito es, amados hermanos, cuando uno llega a un patio. Y en ese patio ve una mata de limón. Una mata de plátano. Una mata de topoche. Una mata de camburo. Uno dice, ay, qué bonito el patio. ¿Sabe? Lo primero que yo le meto el ojo cuando voy a visitar a algún amigo. No es a la cocina. No le meto el ojo a las cortinas. Le digo, muéstrame el patio de tu casa. Yo quiero ver si tiene un arbolito sembrado. Y si no tiene un arbolito sembrado, puede estar seguro de que algo le voy a decir y no muy bueno. Le digo, tronco es flojo, eres tú mi compadre. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Veinte años. Y en veinte años no has sembrado una mata de cambur, una mata de topocho, una mata de plátano. A tronco es flojo es usted, compañero. No, no, pero es que yo soy médico. Lo corté, no quita lo valiente. Tú no siempre estás allá en el consultorio. Vamos a abrir un hueco. Hermano, me voy a un vivero, compro una mata grande de limón que ya está dando limón. Le abro un hueco, le planto la mata y le digo, que esto te sirva de experiencia, de consejo. Y que lo recuerdes y que cuando yo vuelva por aquí, esta mata no se muera. Que tú la riegues y que siembres otras matitas alrededor. No hay cosa más linda que adornar la casa con plantas, con árboles frutales. Primero los frutales, después los jardines, pero primero los frutales. Siembre una mata de guayaba, siembre una mata de limón, siembre una mata de naranja, siembre un palo de caña para que los muchachos suyos coman caña, beban guarapo de caña. Siembre una mata de aguacate, cómprese una mata injertada y siembre una mata. ¿Sabe que los japoneses siembran en los barcos y los americanos también? Eso es lo que se llama hidroponía. Los chinos sí siembran sobre el techo, sobre el techo de las casas siembran los chinos. Como son tantos, una población tan, tan numerosa, ellos siembran sobre los techos. ¿Por qué no tenemos nosotros, amados hermanos, lo que consumimos en la casa? Usted puede sembrar los cebollines, usted compra los cebollines, los corta, deja la parte de abajo cuatro dedos, cómase las ramas, pero el resto, vuélvalo a sembrar, métalo allí en el jardín y usted va a tener cebollines frescos que no tienen químicos. Usted va a comer limpio, usted va a comer algo puro que usted lo está sembrando. Siembre unas matitas de ajíes para que su mujer tenga ajíes en la casa. Siembre el cebollín, siembre el perejil, usted puede hacerlo. Aquí está un hombre que le gustaba la agricultura. Él era ganadero, pero él sabía que no todo el día va a estar comiendo carne y bebiendo leche y comiendo queso. Eso hay que combinarlo con la agricultura. Él sembró y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿cómo se hizo hermano Henry? Muy poderoso. Hasta hacerse muy poderoso. No era poderoso porque tenía tanques de guerra, porque tenía cañones, porque tenía pistolas, porque tenía fusiles, porque tenía escopetas. ¡No! Era muy poderoso porque tenía mucha agricultura. Combinaba el ganado con la agricultura. Y usted puede sembrar. Hay países donde la gente no tiene tierra y ellos siembran en la orilla de la carretera. Ellos van sembrando sus matitas de maíz a ambos lados de la carretera. Aquí donde nosotros tenemos tanta tierra, tanta agua, no es justo, amados hermanos, que haya gente por allí, por las calles. Es que no consigo trabajo. ¿Cómo que no consigue trabajo? Póngase a abrir hueco en el patio, póngase a sembrar. Usted está trabajando para su mujer, para sus hijos, para usted mismo, para Dios. Siembre y usted va a ser poderoso así como fue el hijo de Abraham. Isaac era un hombre de iniciativa. Así como su padre fue tan bendecido, Isaac fue bendecido aún más. Porque era diligente. Que Dios le bendiga. Cuando yo veo estas cosas aquí, amados hermanos, me gusta aconsejar. Me gusta detenerme porque yo leo en la Biblia que Jesucristo, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos. Eran como ovejas desparramadas que no tenían pastor. Y dice la Biblia que comenzó a enseñarles. Diga conmigo cielito, comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Pastor, no solamente hable del cielo. El cielo es muy bonito. A mí me gusta el cielo. Me gusta hablar de las profecías. Me gusta hablar de la nueva Jerusalén. Pero me gusta hablar también de las cosas de aquí abajo. Necesitamos que alguien nos aconseje. Que alguien nos recuerde. Que alguien nos sacuda la mata, mis amados hermanos, para que caiga la bendición. Que Dios le bendiga. Espero que no tome esto usted como un regaño, sino más bien como un consejo. Un cabeza blanca. Compartiendo esto que he aprendido en el camino de la vida. Y a través de la palabra y que me ha sido a mí de mucha bendición. Qué satisfacción para mí cuando yo me como un cambur sembrado con mis manos. Y la gente que me rodea arrancado de mi patio. Qué lindo un racimo de topocho. Qué lindo, amados hermanos, bajar unos cocos de allí. Y tener agua de coco y comer la comida del coco plantado por tus manos hace 30 años atrás. Hay gente que dice, no, yo no siembro coco porque eso tarda mucho. Pero otros sembraron y tú te los estás comiendo. Siembra para que coman tus hijos, para que coman tus nietos y tus bisnietos. Eso es una bendición muy grande. Hay matas de coco que tardan más de 10 años para dar la primera cosecha. Pero después que cargan, nunca dejan de cargar. Pueden estar, hermano, dando frutos 50 años, 100 años. Aquella mata altísima, los coquitos se ven chiquiticos allá arriba. Pero qué bendición. Todo lo que el hombre sembraré, eso también cosechará. Y esto es en el sentido literal y también en el sentido espiritual. El que siembra para la carne de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Y el que siembra para sus hijos tendrá bendición y llegará a ser muy poderoso como lo fue nuestro hermano Isaac. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, cielito. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Tengo aguacate, tengo guanábano, tengo orégano, bueno, bastante mata tengo allá. Y tengo también 12 hijos, y tengo 12 hijos también. Pero me falta escribir un tratado y voy a escribir mi testimonio. He estado pendiente en eso. Dice el versículo 14, Tuvo hato de oveja y hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que importante es tener el cuidado de Dios. Una de las cosas que va a permitir que nosotros prosperemos es andar en las manos de Dios, el cuidado de Dios. Y yo quiero enfatizar en esto, porque hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios y yo estoy en el cuidado de Dios, pero ellos hacen todo lo contrario que Dios manda que hagamos. Así es que tengamos muy importante ver esto, que por los frutos se conocen los que realmente están bajo el cuidado de Dios. Aunque Dios es tan misericordioso, que Él dice que Él da sol para bueno y malo, agua para bueno y malo, agua para bueno y malo, porque Dios es amor y es misericordia. Pero otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Hay algunas personas que han prosperado vendiendo drogas, algunas personas que han prosperado, que han montado un bar, pero dígame, ¿cómo terminan al final? Con enemigos, todo se le viene al suelo, en la cárcel, hijos muertos, porque esas son las consecuencias de prosperar en el mundo. Pero el que prospera con Dios, Dios le bendecirá y no tendrá tristeza, sino que siempre verá la gloria de Dios. ¿Que le van a tener envidia? Bueno, si de Jesucristo hablaron. La Biblia dice en Lucas 23, 31, que si lo hicieron en el árbol verde, ¿cómo no lo van a hacer en la rama seca? Pero sepa una cosa, que esto es de bendición, porque estamos claros que Dios bendice a sus hijos. Y aquí está bien claro, fíjense que tuvo harto de oveja y harto de vaca y mucha labranza y los filisteos tuvieron envidia. Quiere decir que este hombre no se quedó con las manos cruzadas. No nos vamos a quedar con las manos cruzadas donde Dios nos tiene puestos y nos mandó a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Vamos a hacerlo diligentemente como para el Señor y no para los hombres. El versículo siguiente, que me llama también mucho la atención, dice, Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Tenga mucho cuidado si usted se va a meter con un hombre de Dios. Yo he escuchado de muchos predicadores, del doctor Puerta y lo he visto también con mis propios ojos en estos 30 años que tengo de este camino con el Señor. Y no lo digo por jactancia, pero Dios dice que, muy claro, que los hijos de él, oiga bien, los que le servimos a sus siervos, somos como la niña de sus ojos. Y el que se mete con un siervo de Dios, no le puede ir bien. Fíjese que estos cometieron envidia, cometieron por envidia, cometieron un hecho muy mal. Todos los pozos que ellos abrían, ellos se los cerraban. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas cuando ven que a sus hijos se le están metiendo con él? No dice la palabra que Jehová peleará por nosotros, no dice la palabra que Dios tendrá cuidado de nosotros. Claro, Dios va a tener cuidado de nosotros y el que venga a hacernos daño, si nosotros estamos bajo el cuidado de Dios, Dios nos va a defender. Bendito sea ese nombre de Dios. Ahora, fíjese acá, ¿por qué este había prosperado? Porque estaba bajo el cuidado de Dios. Y qué otra cosa podemos observar que de Dios es el oro y la plata y la tierra y lo que hay en la tierra. El Salmo 24, 1 al 4 lo dice y también Ajeo 2, 8. Mío es el oro y la plata. Usted quiere estar bajo bendición correcta, póngase de acuerdo con Dios, trate de caminar con Dios. Sus empresas van a caminar mejor cuando usted tiene esa bendición de servir a Dios y también invertirla al Señor. Hoy tiene usted la oportunidad, se ha venido dando el número de cuenta. Y mire que nosotros no estamos utilizando estos medios para pedir, hay que estar bien claro. Esto ya nosotros lo hemos tenido en cuenta con relación a la ofrenda misionera. Uno cuando da la ofrenda misionera, uno siente mucha bendición. Yo quiero decirle que yo no soy un hombre de finanzas, pero tengo a Dios y tengo la gracia de Dios. Y yo me comprometí ya con la ofrenda misionera, con mil bolívares y ya deposité 400. Y esta semana vuelvo a depositar 400 y la que viene ya estoy saliendo dando mi ofrenda misionera. Porque sé que Dios me va a bendecir y de hecho ya Dios me está bendiciendo. El versículo 16, fíjese el 15, todos los pozos que habían abierto se lo habían cerrado. Pero el 16 dice, entonces dijo Abimelec Aizar, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Se da cuenta, nosotros no estamos por cola, sino por cabeza. ¿Y por qué nosotros estamos por cabeza? Porque le estamos sirviendo al Señor y el que le sirve al Señor le va mejor. Fíjese que Abraham se quedó quizás en tierras inferiores a las superiores que había agarrado su sobrino Lot. Pero ¿a quién le fue mejor? A Abraham, porque Abraham tenía el cuidado de Dios. Otra cosa que quiero decir para concluir ya es que aquí me llama mucho la atención. Yo a través del Canal 37 veo mucho los documentales, me gustan los documentales. Y he visto que las características del águila con los polluelos antes de que salgan a volar, que ya no le lleva más comida, no le lleva más comida, ¿sabe lo que le lleva? Es espino. Y a veces a usted está en un lugar ya donde Dios lo ha prosperado y quiere salir, pero como está prosperado no quiere dejar la bendición a otro. Yo he sido fundador y he estado en varias partes, pero cuando a mí me toca salir, yo salgo porque Dios me lo ordena. Y aquí tenemos a un hombre que Dios lo mandó a salir, ¿a quién? A Isaac. ¿Pero qué hizo Dios? Permitió que en vez de llevarle más alimentación, le llevaran espinas. Habían envidiosos, el rey le dice váyase. ¿Y qué dice él? Bueno, eso lo vamos a ver con Henry lo que él hizo, él obedeció. Así que nosotros vamos a andar con la bendición de Dios, vamos a obedecer a Dios y seremos prosperados. Las experiencias de un padre es importantísimo que nosotros se las transmitamos a nuestros hijos. La experiencia que tuvo Abraham, seguro estoy que se la transmitió también a Isaac, su hijo. Pero a veces hay cosas que hacemos que no debemos de repetirla. Fíjense el caso que se nos presenta hoy cuando Isaac está abriendo los pozos de aquella gente que se hicieron enemigos de Isaac simplemente porque Isaac ahora se había vuelto poderoso. Isaac estaba en la tierra de los filisteos, pero aún en la tierra de los filisteos, Isaac prosperaba. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que estamos en esta tierra, sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos llamados a prosperar porque tenemos la bendición del Señor. Isaac comenzó una disputa sobre los pozos. ¿Por qué? Porque los filisteos dijeron vamos a cerrarle los pozos. Este hombre está prosperando, se ha hecho más poderoso que nosotros. Vamos a taparle los pozos para que él no prospere tanto. Cuando el Señor nos comience a bendecir y nos está bendiciendo, no crea que van a venir enemigos contra nosotros tapándonos, buscando taparnos la bendición, pero recuerde que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Ahora le va a tocar a Isaac vivir la misma experiencia que tuvo su padre Abraham cuando peleaban los siervos de Elok, cuando estaban buscando y luchando y decían la tierra no era suficiente para ellos. Una disputa, pero los consejos de nuestros padres son muy importantes para que nosotros aprendamos y elevemos un poco más el nivel del conocimiento del padre. Dice el versículo 17 del capítulo 26. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen sobre la tierra. Aquellos pozos hablaban de alguien que los había abierto. Esos pozos tenían historia. Esos pozos tenían un currículo de decir este fue mi padre Abraham que abrió estos pozos. Les colocó su nombre. Entonces los filisteos cerraron aquellos pozos. Y Isaac dijo no pueden cerrar lo que mi padre ha hecho. Eso significa las enseñanzas que hemos recibido. Los consejos que hemos recibido de nuestros padres. En nuestra escuela dominical estuvimos hablando acerca de los recabitas. Los consejos, los estatutos, leyes, preceptos que le fueron entregados por su padre a aquellos recabitas. Y aun cuando vino Jeremia diciéndole que tomaron vino, ellos dijeron no tomaremos vino porque nuestro padre no lo dijo. Aquí estaba guardando la memoria de su padre. Defendiendo lo que su padre había hecho. Que es una representación grande de nuestro Dios. Cuántas cosas Dios no ha hecho con nosotros. Y el diablo trata de tapar ese gozo, ese testimonio, esa sanidad, ese milagro. Todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay unos filisteos encargados de que ese pozo no produzca. Que ese pozo desaparezca de tu vida. Las enseñanzas, los consejos del doctor Jaime Van Puerta. Abraham murió. Cuando nuestro hermano Puerta muera a los mil años porque le va a ganar a Matusalén. Entonces nosotros recordaremos sus consejos. Los consejos que son pozos de sabiduría. Esto que nos acaba de decir a nosotros es un pozo de sabiduría. Hay personas que están luchando. Dicen que estoy pasando hambre. Pero escuchar estos consejos. Y saber que usted puede sembrar un tomate, una cebolla, un ají en su casa. Que le sirve para que su comida quede suculenta. Estos son consejos. Estos son grandes pozos que el diablo o los filisteos quieren que usted los tape. Y tapáselos para que no le llegue la bendición. Por eso debemos de ser muy inteligentes. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Retén el consejo, no lo deje. Entonces Isaac volvió a abrir los pozos. Entonces dice la Biblia que hubo disputa entre aquellos. El 19, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac diciendo. El agua es nuestra. Por eso el nombre, llamó el nombre del pozo Ezek. Porque había altercado con él. Pelearon la gente, los siervos de Abimileh, de los filisteos en contra de los siervos de Isaac. No hubo discusión. Pelean, ok. Vamos un poquito más adelante. Recuerde que estamos en la tierra de los filisteos. Pero hay una promesa de Dios para nosotros. Tarde o temprano esta tierra será nuestra. Dejen los que estén allí. Pero nosotros vayamos. Vamos a conservar la paz. Eso se llama tener comunión con la sociedad. Nosotros como pastores debemos tener comunicación con la junta comunal. ¿Quién es el de la junta comunal? ¿Quién es el vecino? El vecino que está al lado. El vecino que está al frente. Preocuparnos por los vecinos. Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. Dentro de la iglesia. Preocuparnos por aquellos hermanos. Para ayudarle siempre en el camino de la paz. Dice el versículo 20. Los pastores de Gerard reyeron con los pastores de Isaac. Diciendo el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Ezek. Porque había atercado con él. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sikna. No se cansaron. No se cansaron. Abrían un pozo. No que este es nuestro. Está bien, es suyo. Vamos a abrir otro pozo. Hasta que al final vamos a conseguir la bendición. Nosotros no nos podemos rendir. El diablo nos persigue. El diablo quiere acabarnos. Pero nosotros peleamos la buena batalla de la fe. Recordando esos pozos de gran bendición. Porque no hay un pozo más hermoso. Que se convirtió para nosotros en una fuente. Que salta para vida eterna. Que es la manifestación del Espíritu Santo. En nuestras iglesias. Lo que necesitamos en nosotros. Esa danza. Esa alegría. El hablar en lengua. En danzar. Para muchas personas. Aunque parecen amigos nuestros. Quieren tapar esa manifestación. Pero por eso hemos crecido. Porque le hemos dado libertad al Espíritu Santo de Dios. No nos avergonzamos en una calle. Brincar como becerro de la manada. No vaya a ser que en el día de mañana. Cuando usted sea un profesional. Usted sea un doctor. Sea un ingeniero. Diga en la calle. Me da pena. Eso lo enseñó tu padre. Tu padre. Le mano puerta. Tu padre. Abraham. No queremos que ese pozo funcione. No queremos que esta manifestación continúe. Usted tiene que pararse en firme. Y continuar luchando. Es que nosotros. El Señor ha cambiado. Nuestro lamento en baile. Porque el Señor no ha cambiado su palabra. La misma palabra de hace mil años. Es la misma palabra de cada uno de nosotros. Vamos a gozar en ese gozo. En esa alegría de la manifestación. Del Espíritu Santo. No vamos a parar las lenguas. La manifestación. La danza en el Espíritu. Que se mueva. Déjalo que se mueva. Dentro de la iglesia. Los filisteos. Los filisteos. Los filisteos. Los filisteos. Los filisteos. Los filisteos. No quieren que nosotros volvamos a esa bendición. Que nos han dejado nuestros padres. Nuestros padres. Nuestro hermano Pedro. Los discípulos. Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido. Sobre vosotros el Espíritu Santo. El movimiento que hay en el Espíritu Santo. Aunque lo llamen borracho. Usted le va a decir. Si nosotros no estamos borrachos. Pues es la hora tercera del día. Sino que el Espíritu Santo. Ha venido sobre nosotros. Hermano. En la iglesia. Hay que dejar que se mueva. No dejen que ese pozo. El enemigo. Se lo tape. Y usted no vaya. La bendición de su vida. A los hijos. Hay que enseñarles. Que hay que estar lleno. Del Espíritu Santo. Esa oración. Que hacemos todos los días. De ser lleno. Cada día del Espíritu Santo. Y le dicen a uno. Es que tú no estás lleno. Claro que yo estoy lleno. Pero quiero estar más lleno. Porque el Espíritu Santo. Es una fuente. Que salta para vida eterna. Nos las enseñó el Señor. Por su palabra. Vino nuestro hermano puerta. Desde allá. De. 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 Bolívar. Allí. En Bolívar. No aprovecharon la bendición. Ahora él vino para acá. Y entonces la bendición llegó a Bolívar. Porque Dios lo trajo para acá. En el estado Bolívar. Y toda la tierra. Nosotros allá. Los que están en. En. En Ecuador. En Bolivia. En todos esos países. Los que nos ven los cinco continentes. No. Que no se acabe el gozo. Hay que brincar como becerro de la manada. Hay que dar la vuelta. La número uno. La número dos. La número tres. Hay que brincar. Y gozo. Alegría. Porque es el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Si usted tapa en un pozo. Vete y abre dos. No te rindas en el nombre del Señor. Porque el Señor nos ha mandado a avanzar. Hasta lo último de la tierra. No te rindas. No te detengas. Ni retrocedas. Nunca mires hacia atrás. Adelante está la bendición. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno. Estamos en Génesis capítulo 26. Me toca el 23 y 24. Dice. Y de allí subió a Bexer. Y se le apareció Jehová en aquella noche. Y le dijo. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas. Porque yo estoy contigo. Y te bendeciré. Y te multiplicaré tu descendencia. Por amor de Abraham mi siervo. Gloria al Señor. Que tremenda palabra recibe allí. Isaá. Gloria al Señor. Que tremenda palabra de parte de Dios. Se le apareció. Y le da el ánimo que él necesitaba. Porque vemos la persecución que viene atrás de este hombre. Haciéndole la vida imposible. Haciendo. Así como siempre hay personas que le sirven al Señor. Y anda el diablo detrás de él. Haciéndole la vida imposible. Pero siempre hay un llamado de Dios. Siempre hay cuando Dios te sustenta. Siempre hay cuando Dios te anima. Cuando tú estás desanimado. Pablo estaba desanimado. Gloria al Señor. Y le dijo. Es necesario que sigas adelante. Gloria a Dios. Porque le faltaba mucho por testificar. Gloria al Señor. Aquí vemos lo que Dios le dice a Isaac. Gloria al Señor. Hay bendición para su vida. Gloria al Señor. Porque había una promesa de Dios. A través de su padre. Nos vamos de cuenta de lo que Dios. Le prometió a Abraham. No porque Abraham se murió. Hasta ahí llegó todo. No. La promesa de Dios sigue. Como decía nuestro hermano Puerta al principio. Hasta la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta generación. Esas promesas que Dios le dio. Gloria al Señor. Dice. Y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo. Yo soy Dios de Abraham. Oiga bien. Gloria al Señor. Dios de Abraham. Tu padre. No temas. Porque yo estoy contigo. Y te bendeciré. Gloria al Señor Jesucristo. La bendición no fue solamente para Abraham. Porque Dios le había dicho. Que le iba a bendecir a Abraham. Abraham estaba descansando. Abraham estaba durmiendo. Como dice la Biblia. Estaba muerto. Y había partido de esta tierra. Pero estaba su hijo. El cual iba a recibir la promesa. El cual iba a recibir la bendición de Dios. Pero lo importante para que aquel hijo. Para que aquel hijo reciba la bendición de Dios. Es que siga los lineamientos de su padre. Que siga los lineamientos de Dios. Buscando al Señor. Si este hijo se fuera apartado. Se fuera desanimado. Se fuera puesto a hacer cosas malas. No recibe la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la palabra del Señor. La bendición se acorta con cada uno de nosotros. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Pero cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor. La bendición fluye. Parto yo de esta tierra. Mis hijos reciben la bendición. Ellos siguen buscando al Señor. Esa bendición sigue. Aquí vemos la bendición de Dios. Que se le aparece a Isaías y le dijo. Te bendeciré. Te bendeciré. Y te multiplicaré tu descendencia. Por amor de Abraham mi siervo. Que tremenda palabra del Señor. Que alegría para Isaías. A pesar de que había pasado por tantos momentos duros. Se le aparece el Señor y le da esta palabra. Yo estoy para ayudarte. Yo estoy para bendecirte. No te desanimes. Andan haciéndote la vida imposible. Pero yo te ayudo. No temas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Adelante Fernando. Isaías que construía en ese lugar un altar. E invocó un hombre de un Señor. Allí armó un acampamento. Y sus servos cavaron un puerto. Por esos días. Aquele tiempo vio a él, a Vimilé. Que de Gerard. Con ausate, seu conselheiro pessoal. Y fico o comandante de sus exércitos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Es interesante una cosa que me llama la atención aquí. No solamente los pozos. Tú que estás con problemas. Tú que has estado desviado del camino del Señor. Te aconsejo que hagas otro pozo. Vuelvas atrás. Retrocedes. Pide perdón a Dios. Pídele perdón a tu pastor. Regresa y comienza todo de nuevo. Siempre hay una oportunidad. Pero también aquí hay una cosa importante que me llama la atención. Que después de haber sufrido. Haber pasado por divergencia. Haber pasado por un desierto. Por tribulaciones. Por desprecio. Humillaciones. Él no dejó a Dios de lado. Fue caminando. Y él reconoció. Cuando Dios le dio tanta riqueza. No solamente a su padre. Cuanto a él. Él lo alabó. Él hizo un altar. En ese lugar. Una de las cosas que más me llama la atención. En los hombres de hoy en día. Que Dios te saca de la lama. Te saca de la putrición. Y cuando tú eres un pastor. O llegas a la presidencia de una convención. Me llama mucho la atención. Y toma cuidado con esto. La nariz se te empina. Y tú piensas que eres el único. Había un hombre. En la época. Elías estaba escondido. En la cueva. Más cuando el Señor se le presentó. Le dijo. Bien claro. ¿Qué es lo que haces ahí? Ay. Yo tengo miedo. ¿Qué es saber? Y Dios le dice. No. ¿Por qué tú te encondas? Mira. Yo soy el único que sobró Señor. Yo soy el único que doy los diemos. La ofrenda. Soy el que abrió la iglesia. Y Dios le habrá dicho. Mi hija. Para con eso. Yo guardé siete mil. No te iluda. No pienses que tú eres el único. No pienses que eres alguna cosa en esta tierra. Porque de esta tierra nada llevamos. Simplemente por dentro estamos llenos de gusanos. Pero si tú te conviertes. Tú estás. Tú tienes que levantar un altar. Y agradecerle al Dios de los cielos y de la tierra. Que Dios te bendiga. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Diga conmigo. Acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios. No sea que cuando entres en la tierra de prosperidad. No sea que cuando entres en la tierra de prosperidad. te olvides de Jehová tu Dios y creas que por tu poder has alcanzado esas riquezas acuérdate de Jehová tu Dios no te olvides de donde el Señor te sacó no te olvides del camino por donde te ha guiado a través del desierto lleno de serpientes de espinos de escorpiones afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien no te olvides del Señor de darle siempre la gloria a Dios diga conmigo a Él le conviene crecer a Él le conviene crecer y a mí me conviene menguar y a mí me conviene menguar toda la gloria le pertenece al Señor toda la gloria le pertenece al Señor siempre me ha llamado la atención el pollino donde montaron a Jesucristo no lo montaron sobre un caballo un camello un elefante un dromedario no lo montaron sobre un pobre pollino que no sabía caminar cuando se ha visto un hombre montado sobre un pollino pues el Señor se montó sobre el pollino a lo mejor iba con los pies así tú sabes caminando y haciendo el simulacro como que iba con todo el peso sobre el pollino porque el pobre pollino no tiene fuerza para llevar un hombre que fuerza podemos tener nosotros para llevar a Jesús yo creo que Él nos lleva a nosotros pero es bueno que nos acordemos el pollinito el pollinito no se paró en dos patas para que le tomaran la fotografía a mí, a mí yo lo llevo no, no tú no llevas nada Él te lleva a ti a su pollino acuérdate Él nos lleva de triunfo en triunfo de gloria en gloria de poder en poder hasta que veamos a Dios en sal que Dios le bendiga adelante Georgina dice el 27 al 28 y les dijo Isaac ¿por qué vienes a mí? pues me has aborrecido y me echaste de entre vosotros ellos respondieron hemos visto que Jehová está contigo y dijimos hagamos ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros y haremos pacto contigo gloria al Señor vemos que estos hombres después que desecharon que echaron un lado a Isaac se dieron cuenta de que Isaac tenía la promesa de su padre Abraham en el 21 o 22 dice que aquellos hombres le dijeron a Abraham que Dios estaba con ellos y en todo lo que ellos hacían entonces vemos que estos hombres echaron a un lado a Isaac le estaban haciendo como se dice la vida de cuadritos pero él no se apartó del Señor porque él tenía la promesa de Dios y el Señor dice verdad que en ese entonces ellos hicieron pacto con Dios a Abraham le dijeron a Isaac es necesario que nosotros estemos contigo y vamos a hacer pacto en este tiempo Dios nos dice a nosotros que hagamos pacto con él estamos en un mes muy bendecido el mes próspero en el mes de la ofrenda misionera entonces nosotros hoy por hoy así como aquellos hombres fueron a hacer pacto con Isaac porque ellos sabían que la bendición de Dios estaba con él entonces hoy por hoy nosotros vamos a hacer pacto con Dios en este trabajo que estamos haciendo como es la ofrenda misionera quizás muchos nos dicen pero bueno la obra luz del mundo tiene mucha plata y para que ustedes sigan trabajando van a enriquecer al hermano Puerta no, no es al hermano Puerta sabemos que cuando nosotros hacemos un trabajo para Dios la bendición es para nosotros para nuestra familia y para la Grey en la cual estamos guiando Dios les bendiga y Dios los guarde Amén me corresponde la lectura de los versículos 29 y 30 dicen así que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz tú eres ahora bendito de Jehová entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron Amén bueno yo veo en esto esta lectura que hemos tenido esta enseñanza de hoy veo a un hombre pacífico un hombre de paz porque un hombre sencillo porque a pesar de que Dios había enriquecido había prosperado había engrandecido a Isaac al punto de hacerle muy grande no grande sino muy grande este hombre aquí está recibiendo a los que antes le habían echado de lugar Dios me prefirió abandonar los pozos que era una heredad de su padre y cuando vienen a él los que le echaron el rey Abimelech y sus compañeros él los recibe con un banquete que maravilloso es esto la Biblia dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios dice también la Biblia que los siervos de Dios no deben ser contenciosos sino amables para con todos manera que una señal del siervo de Dios es que es un hombre que huye de los problemas que evita las contenciones los problemas porque Isaá aquí dice que era el bendito del Señor como lo está demostrando recibiendo a los que antes le habían despreciado aborrecido de que antes le habían echado de su lugar lo está recibiendo con una fiesta lo está recibiendo en paz le está haciendo un banquete para que ellos reconozcan que los siervos de Dios son hombres de paz hombres de bien amén que Dios les bendiga gloria a Dios 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 gloria a Dios